Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Contrastry, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento SkinClub, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Estos putos mongolos de mierda, uno con AVP y otro con cuchillo, dando la trasca. ¡Trasca móvil! ¡Ward Boys! ¡Me han venido al mapa de Cobblestone! Vuelven el día de hoy los dos controlados, y esto no viene por amor al arte, viene por la cantidad de apoyo que le estáis dando últimamente, con irra, con butes, y vuelve Buzz con su eco. Hola Buzz. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Coblé? Uf. ¿Os oye el eco? Eh, no. Lo que pasa es que como sé que te raya, pues te lo repito. ¿A que sí con mucho eco, chicos? Unos comentarios, todo el mundo. Hostia, qué eco tienes, cabrón. Bueno, pues vengo. Bueno, pues vengo. Dirían los dos, larga. Vale. Larga, 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 vienen. Tres, dos, uno. Uy. ¿Cuánto veis? Eh, uno por aquí. Eh, otro se ha colado, se ha colado uno. Uf, qué mucho más random. Uno aquí. Vale. Hasta ahí. Y quedamos los dos a la vez. Una, dos. Buena Buzz. Pensaba que había sido mía, macho. Porque además le ha brillado la cabeza cuando le tenía la mira en la mocha. Yo también que pensé. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Yo también pensé que era tuya porque no estaba mirando yo. O sea, en plan, no le veía todavía. Me pilla Scout. Y dirá, ¿por qué? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Pillo larga. En el dembow, el poker, y dime que hago en su voz. Un papel de pim. Una ha saltado, una ha saltado, una ha saltado. Vale, pues seguramente habrán saltado los dos, ¿no? Creo que sí. ¿Qué tienes cubierto? Cubre puerta, 100%. Vale, tengo una puerta. Tengo salto. Larga también me gustaría. Bueno. Me salta el otro. ¿What? ¿Por qué no me llevo yo ninguna aquí? Si le he metido ahí... Ah, el pechón. Le he metido con la Scout, te lo juro. ¿En serio? Y no me ha marcado que le he dado. Gol. Vamos, que no le he debido dar, ¿sabes? Pero la mira estaba bastante fresca. Si tu idea es matar y tienes una Scout, se hace más tedioso, ¿eh? Lo sé. No, no. O sea, mi idea es ganar la partida y pasearlo chido. A mí me da igual. Flash larga. Vale, voy a tirar un humo. Dos larga, ya están. Ala, ala, ala. Dos larga es, ya lo tienes ahí, ¿sabes? Ay, qué mala suerte. Tiene que estar a un tiro. Joder, macho. Sí, positivo lo que le he hecho. El primer Scoutazo como la de antes. Al borde de la pared y sin darle golpe. Oye, que cuando vienen, vienen, ¿eh? Tienen truños. O sea que yo los jugaría con distancia. No larga uno granero. Yo me meto así en punto y espero que entren. Larga, creo. Esta no. Esta sí que no. Destrozo de piña. He escuchado yo. Está ahí, está ahí, está ahí. Vale. Pues la piña le va, ¿eh? Sí, a mí. Me ha quitado. Ha soplado media vida. Loading. Meta flash. Flash tirada. Cuidado, no nos dé la vuelta. Pues sí. Salto, salto. Buena voz. No, yo no creo que nos metan ni un puto susto. Mapita CT. O sea, a medida que vayan, vienen con AKS, también te lo digo. Cuidado ahora. Ronda peligrosa. Si palmamos, yo no sé si me llega para M4. Pero bueno, de momento bien. El último game que hice con Butes fue el mapa de Nuke. Si lo habéis visto, buscarlo en el canal porque fue una partidaza. Pero increíble. No salto, creo. No salto, no salto. Uf, qué mala suerte, tío. Me han picado los dos, el otro larga. Yo creo que habrá que usar por el humo para pillarme el arma. Qué rabia más rabia, ¿eh? ¿Por qué no me meto en salto? Adiós. Toma tap. Qué listo, tío. Qué listo. Joder. Me quedo en salto, ¿vale? Me voy a meter con esto. Dos. Sí, confía. ¿Confías o no? Ahí está, me gusta, me gusta. ¿Ve este cuchillo de por cierto la peña? Pues nada, tío. Trece en uno. Salto ya uno. Lleva mocha buena. Trece en uno, si le das mocha hasta ahora. Uf. ¿Por qué no muere? Ay, mira que lo habías hecho. ¡Bien! Buena, buen clutch. Seis mil bajas llevas en la M4, bro. A ver. 5.942. Toma, toma, toma. ¿Por qué no mueren? Eh, no lo sé. Mi escopetazo a mí no me ha gustado mucho. 73 en 9, 94. Ojo, Eric nos habla, ¿eh? Voy negativo. Bueno, buta estirando el carro. Se van, ¿eh? Yo creo. Ojalá. Uy, no sé si hay uno en salto, ¿eh? Uno en salto, creo. Lo he abandonado, lo he abandonado. Bueno, me tiran fuego aquí. Yo les tiro otro fuego ahí. Si no cruzáis vosotros, no cruzo yo. Otro flash. Cuidado, cuidado. Cuidado salto, cuidado salto. No sé si me habrá visto. Eso es una liada. Pero estoy bien. Cubro yo el cruzado, ¿eh? Qué flash. Yo creo que saben que estoy aquí, ¿eh, buzz? Qué buena. Otro fondo izquierda, ¿eh? Vale, pues voy a ir tonto. ¡Otra buena! Me cago en la puta. Creo que llevaban... Una uj. ¿La quieres? No te gusta, ¿no? No, no, no. La odio. Vale, buena. La primera ronda que hago algo. ¡Cago en pachi, tío! Cosa, me encanta esa frase. La primera ronda que hago algo. Es que es verdad, tío. Lleva dos kills en seis rondas, tío. Meto, mete. No hago nada larga. Se lo están tomando con mucha calma, ¿eh? ¿Tienes algo? Un tío cerca. A ver. Por la isla. ¡Odiós! ¿Qué has hecho? ¡Tracamocho! ¿A través del humo? A través del humo. Mocha y headshot. Oye, oye, oye. Que en mi cabeza pensaba que íbamos súper empatados. ¿Ibamos 6-2? No, no, vamos muy bien. Si tú te has sacado la picha en unas cuantas. Has hecho las puestas sobre la mesa, ¿sabes? Con eco, pero las puestas sobre la mesa. Me siento que podríamos haberlo hecho mejor, ¿eh? Hombre, las dos que nos han metido. La de Akas. Las que me han venido a mí, los dos. Uno larga y otro salto. Ese ha sido muy triste. No, hay uno ahí donde sales, ¿eh? Joder, macho. 12 en 1. ¿Qué 12 en 1? Te está mirando a mi tí. Se me agacha y me hace el flick. ¿40 en 3? ¿La has hecho a él? Sí. ¿Te llega para flans? No, no me has matado. ¿Larga? Yo iría a salto. Vale, voy yo larga. Asaco que me oigan y luego te tiras tú. Vale, pues te tiro aquí. Hombre, deberías llevar tú la bomba. No, no te preocupes. Confía, Buzz. No puedo, ¿eh? Me han bloqueado. ¡Joder! 61 en 4, tío. ¡Que no mato! El último a 39. Hostia, que prefire, chaval. Ay. ¿Pero qué hace con esa mierda el retrasado? No sé, pues no veas tú el prefire que te ha hecho allá en larga, tío. Que te ha dejado reventado. Yo haría una eco, bro. Yo sé que eres de comprar. Pero casi lo prefiero. ¿Tú crees que podemos los dos contra el de salto? Sí. Lo que pasa es que lleva a Negev. O sea, si vamos es entrar fuerte de separarnos porque si no... Venga, tío. ¿Qué hace el mongolo este? Reventarme. A mí ponerme la cara fina. Madre mía, se va a hacer la doble. Buena. Venga. Tiene que tomar por culo una Negev. Hostia, prefieres la pipa que la Negev, ¿eh? Espérate cómo está la cosa. Pues si lo tienes en gallinero, te lucras, ¿eh? Con la Negev. No, no le pegan desde ahí, bro. Acerca. Te cago en su puta madre. Si vas a saber que lleva la escopeta, estás que te acercas por ahí, tú. Ande, que le echen. Yo iría a la hora. Sí, sí, uno lleva más. Podemos tirar una flash. Tiro un molo aquí. Vale. Tiro un molo aquí. Lo bloqueo. Ahí está. Nada, bro. Tiro flash. Yo he tirado otra. Molesta. Oh, Dios. Sí, sí. Ya te han tirado la flash. Te han tirado. Y me mata. ¿Cuál me ha matado? No lo sé. No lo sé. Yo te diría quién me ha matado, pero como ha habido una flash tan perfecta que me ha dejado. ¿Qué has hecho? Yo, comprar, o sea, soy seis. Te diría que son dos putos cerdos. O sea, no sé si te estás fijando que están los dos a píxeles. Me da que se estaban subiendo a árbol, ¿eh? Fíjate lo que te digo. No, no, no. El que me ha matado a mí yo creo que estaba en... Vale. Cuidado. ¿Por qué me ha dado a través? Está solo. Meto flash alta, ¿eh? Bueno, no. No meto flash alta. ¿Por qué me ha matado a través? Oye, oye. ¿Y a ti? What the fuck? Pues estoy pensando que pueden ir cargados, ¿eh? No, no. A mí, salvo esta, salvo esta. Doscientas horas y comentarios de estos días que pone cheater. Tío, al que le estás dando una paliza y de repente es Dios. Una piquea. Piquea como me has hecho antes, cabrón. Si puedes entrar, salto y nos lo comemos los dos. No puedo, no puedo ahora mismo. Pero vamos, que voy. Muerto el de aquí. ¡Eh! Está en la esquina esta. Dime. Pero bueno. Vale. Pero qué vergüenza que va cargado, tío. ¿Qué llevabas? ¿Qué llevabas? ¿Qué llevabas? ¿Qué llevabas? Que va cargado, tío. ¿Se irá esta vaina? Sí. ¡Hala! Hostia, mi suerte, tío. Increíble. Que no, que no va a cargar y los vamos a ganar. Que lleva ahí, ese tío, póker. Estábamos a ganar, pero lleva ahí. ¿Qué me estaba mirando también, tío, la mocha? Si ganamos... Que te estaba mirando a ti y me ha hecho un flick. O sea, un flick, pero basto. O sea... ¿Qué me puedes contar, pero? Vale. Aún no lleva a VP. Eh, cerca. Cerca a la derecha. ¿Y tanto? ¿No ha muerto él? El de cerca o el otro. El de... Está el pixa. No veo nada. O sea, aquí. Pero... Tienes AK. AK. Oye, qué hostia me acaba de pegar, tío. Creo que va por ti. ¡Uf! ¡Santo señor! 7-8 nuestra, buzz. Una más. Madre mía, tío. ¿Consideras que son chetos? Creo que ese tío no es ledit. Versus cheats. No me gustaría palmar esta. Vale, pues está en corta. Lo tengo cerca. Voy a por la bomba. Está cerca del agujero. Voy contigo. Voy muy low de vida. Déjame salir a... Hola, ahí yo. Eh, está... Sí, está muy cerca. ¿Dónde, dónde, dónde? Cerca tú y yo. Ahí saliendo en pixa. Vale, pues lo tienes que matar. Confío en que me piqué ahí, tío. ¿Funcionará? El tiempo. Bro, ¿dónde, dónde coño está? Hijo de puta, tío. Headshot otra vez. Oye, de verdad, el Seuss este, ¿qué, macho? Que llevaba aimpoker. O sea, que no te estoy vacilando. Joder. 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 ¡Suscríbete!